de la razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, da la impresión de que Pedro Sánchez estuvo bastante claro en el momento de establecer la estrategia, cuando dijo aquello de que los mangantes ya no están en el gobierno. Sí, efectivamente, es una estrategia perfectamente urdida, definida y orquestada, en este caso, pues, compinchada por ese diario que está publicando todas esas grabaciones. Y, bueno, inmediatamente después salen los dirigentes del Partido Socialista y también el propio presidente del gobierno, pues, para sacar tajada de esas grabaciones que, efectivamente, afectan a personas que ya no tienen ningún cargo de responsabilidad en el Partido Popular, como son Cospedal o Esperanza Aguirre, pero queda igual, porque se trata de ensuciar la campaña electoral de Andalucía con todo tipo de informaciones para tratar, de alguna manera, de contener esa subida que dan las encuestas al Partido Popular a través de la candidatura de Juanma Moreno, pero que me parece a mí que es bastante difícil que lo pueda conseguir. ¿Por qué? Pues porque me parece que estas son mercancías viejas que ya la gente no compra, y no compra demasiado, en cualquier caso, puedes comprarla. Son declaraciones de Cospedal, sí. ¿A quién? A un personaje que está, aunque sea verdad, es verdad que son a un personaje como el comisario Villarejo, que está absolutamente desprestigiado por su forma de ser y de actuar. Y me parece que, en efecto, eso hoy en día en la opinión pública mueve muy poco. Pero al señor Sánchez, que no tiene otro tipo de instrumentos, pues le viene muy bien para tratar de que tengamos nuevamente una campaña, recuerdan, como esa que tuvimos en Madrid, la navajita y todas aquellas cosas que surgieron, pues ahora va a ser la corrupción. Justamente en una comunidad autónoma como Andalucía, en donde, fíjese usted, ¿quién va a hablar de condenados por corrupción? Porque los condenados por corrupción que ha habido en España recientemente son el señor Chávez y el señor Griñán. Y otra serie de cargos del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía por esa malversación y ese uso indebido de millones y millones de fondos públicos que, en cuantía, no es para nada equiparable a ninguno de los otros escándalos en los que ha podido estar envueltos el PP y que, evidentemente, son condenables, etcétera, etcétera. Pero que, claro, nada tienen que ver ni con el señor Feijóo ni con el señor Moreno. El hecho de que ahora Sánchez agite el espantajo de esa corrupción del pasado y que haya sacado toda su artillería, incluido su buque insignia, su órgano de cabecera, el diario El País, ¿es una demostración de que se da cuenta de que está perdiendo? Hombre, yo creo que es evidente, no solamente por el hecho de que lo digan las encuestas, sino por el entorno hostil que tiene dentro, no solamente de su gobierno, sino con sus alianzas, con sus aliados. La presión que tiene por parte de Esquerra Republicana ha amainado un pelín, pero sigue siendo fuerte. La presión que tiene por parte de su aliado principal, que es Podemos, es muy, muy fuerte. Y, desde luego, los resultados, primero, los que ha obtenido en las campañas electorales a las que ha acudido son malos, muy malos. Los resultados de las encuestas, que parecían respirar con motivo de la crisis que tuvo el Partido Popular, parecieron ser un poco mejores para el Partido Socialista, pero vuelven a ser, otra vez, malos, muy malos. ¿Por qué? Porque, en el fondo, lo que le importa a la ciudadanía, no nos engañemos, son los números, son las cuentas, son lo que llevamos en el bolsillo y la capacidad que tenemos de abordar nuestra vida cotidiana con, en este caso, un asunto tan grave como es el de la inflación. Cuando en esto se cometen errores uno detrás de otro y, además, no sirven para solventar los problemas que tiene la gente, pues, evidentemente, todo este entorno de siniestras maniobras orquestadas a través del país y de reproches posteriores hablando de la corrupción como si fuese una cosa del PP, cuando, fíjese usted, si el Partido Socialista, aparte de esto de los seres, tiene historia de corrupción. Empezaríamos, si hablamos del pasado, pues, empezaríamos por Juan Guerra y seguiríamos por el BOI, por el señor Roldán, en fin, es que parece que eso no nos lleva a ningún sitio. De lo que hay que hablar es de la política que está haciendo el señor Sánchez y, efectivamente, en este caso, de las políticas que pueden estar haciendo los contricantes del señor Sánchez, el señor Feijó, en primer lugar, y el señor Moreno Bonilla en las elecciones que vamos a tener pronto en Andalucía. Sin duda tienes razón, lo importante es las políticas que se hacen y ahí los números son evidentes de la mala gestión de Sánchez, pero, ya sabe usted, eso del airea, que algo queda, me imagino que es un último recurso, ¿no? Sí, bueno, eso siempre llena páginas de los periódicos y llena espacios como el que tenemos ahora nosotros y las tertulias y tal, ¿no? Pero, le insisto, es que eso puede llegar a ser un comentario interesante a efectos de comentar algo entre la gente, pero si usted se pone ahora mismo a ver las cosas que de verdad están hablando los ciudadanos y lo que le importa, desde luego no es este asunto. Yo todavía no he encontrado un comentario de bar ni de cafetería, ni siquiera en un taxi, con las conversaciones estas que está sacando ahora el diario El País. Lo cual no quiere decir, por otra parte, que no tengan que salir, pues que salga todo lo que tenga que salir. Es verdad que el personaje que promueve todo eso es un personaje vomitivo. Saque conversaciones que hagan referencia al PP, al Partido Socialista, a Vox o a quien sea. Pero, bueno, quienes han estado en contacto con él, evidentemente, pues tienen que saber que efectivamente ahora tienen que aguantar con esas consecuencias, porque cuando uno se pone en contacto con este tipo de personajes, lo más fácil es que te graben y que esas conversaciones salgan a luz más tarde o más temprano. Ahora, el valor que tienen desde el punto de vista de la inculpación, en este caso, del señor Feijó, pues yo le diría que no es ninguno. En efecto, hay que esparcir, hay que darle al ventilador y esparcir todo lo que se pueda esparcir, porque es el único arma, cuando no tienes un arma de gestión que sea abrumadora y arrolladora, porque has hecho una gestión excelente, pues al final tienes que recurrir a este tipo de cosas y a decir, a utilizar estas expresiones tan malsonantes y tan impropias de un presidente del gobierno, como esto que dijo sobre los mangantes, cuando en realidad es la contestación que el presidente del gobierno tiene a esa política de mano tendida, de brazo tendido, que ha exhibido el señor Feijó y que es propio de un jefe de la oposición, no es propio del presidente del gobierno que la respuesta sea eso de tildarle de mangantes. Pero, en efecto, como usted bien ha dicho, es que estaban preparando lo que está viniendo y lo que seguiría viniendo, porque esto no ha hecho más que comenzar. Efectivamente, esto no ha hecho más que comenzar. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Adiós, un saludo. Doña Almudena, ¿cómo lo ve usted?